Si me lo permiten, le voy a pedir a la procuradora que pueda también hacer algunos comentarios con todas y todos ustedes. Buenas noches, amigas y amigos de los medios de comunicación. Con relación a los hechos acontecidos este fin de semana y que hoy nos convocan ante ustedes, les informo que la Procuraduría General de la República, desde el momento en que tomó conocimiento